Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Bueno amigos, continuamos con más Cicerone, continuamos en Brasil, continuamos en este caso en el nordeste franco porque esa zona en la que estuvimos ahora presentando Muro Alto es una para mí de las más lindas y ahora tiene el Hotel Pontal de Ocaporá que era un clásico de los que siempre recomendábamos Hotel Cuatro Estrellas pero ahora es el inclusive. Y además con cierta temática silvestre, bien exótica. Totalmente, totalmente. Es muy bonito, de verdad se disfruta mucho. Y eso permite también vivirlo de una experiencia diferente, como siempre Brasil tiene una gran variedad en cuanto a materia de hospedajes y hoteles y demás, pero tener un all inclusive en estos destinos que hoy por hoy es muy popular, muy visitado por los uruguayos, vale la pena tenerlo en cuenta. Así que, ¿qué les parece si vamos y recorremos un poquito este bello lugar? Amigos, este es el Pontal do Ocaporá. Estamos en Playa Coupé, aquí en Portogalinas. Estamos hablando de un resort all inclusive que tiene como principal característica actualmente brindar servicios durante todo el año donde las familias son el principal cliente de este resort porque siempre tiene promociones para incluir a los niños, siempre tiene un área de entretenimiento con animación para darle soporte justamente a la familia que llega a esta zona a disfrutar de un destino que es básicamente de sol y playa. Bueno amigos, les contaba que este era un paraíso natural, área de Mata Atlántica transformada totalmente en un área de jardín, en este caso con Sabrina, disfrutando de uno de estos lugares que tiene el Ocaporá, que realmente es como un paraíso enjardinado, ¿eh? Sí, el tema del hotel es como un gran jardín que se queda delante del mar. Entonces, proporciona a los pasajeros una experiencia de contacto con la naturaleza y también el contacto con la playa, buena comida y buen hospedaje, muy buena localización porque estamos adelante de las piscinas naturales del Pompal de Cupe. Entonces, el baño del mar es maravilloso. Sí, incluso digo, la ventaja que tiene este hotel que durante todo el año, incluso en épocas de baja temporada como la que estamos en este caso disfrutando, digo, estamos teniendo esa oportunidad de vivir el hotel a pleno, lo cual es bien interesante también, ¿no? Sí, es muy interesante porque ustedes tienen varias opciones, hay opciones de que se quiera quedarse en la piscina, disfrutando las comidas, los petiscos, los drinks, se puede. Si quería estar en la playa, también se puede. Si quería hacer paseos, recorridas por la región, porque hay varias opciones de paseo, también se puede. El que tiene, Puerto Galinas tiene, digamos, esa característica bien interesante, nosotros siempre le decimos a la gente, obviamente cuando uno llega a un hotel como este, le dan ganas de quedarse en el hotel y el hotel termina siendo de alguna manera el transformarse en un All Inclusive como el destino en sí mismo. Pero todo el entorno bien cercano como que es bien atractivo, el caso Muro Alto aquí al lado nomás, ¿no? Sí, el Muro Alto está solo a tres kilómetros solamente, entonces es una buena sugerencia hacer un paseo de bugue, que puede allí estar un paseo por todas las costas de Puerto Galinas, desde el centro hasta Muro Alto, entonces es un paseo estupendo. Siempre sugerimos a los huéspedes que es bueno, es un régimen All Inclusive, pero que ustedes también disfruten un poco de la región. Bueno amigos, llegamos al final de una nueva entrega de Cicerone, nosotros agradeciendo como siempre vuestra presencia y recordándoles la cantidad de Grupo Franco que tenemos para el 2020, que el primer semestre ya está cargado de actividades. Así es, tenemos un montón de viajes, visitando diferentes destinos desde la región, nos vamos también a Cuba, vamos a estar visitando Punta Cana, uno de los clásicos que a los uruguayos nos gusta tanto, nos vamos a el viejo continente por un circuito por España, el norte, después también el sur y el norte de Italia, realmente una agenda completísima, el primer semestre del 2020, muy atareado, todos los meses tenemos una salida diferente y ya estamos trabajando para lo que es la segunda parte del semestre. Así es, tenemos Tailandia, Camboya, vamos a Dubái, vamos a estar haciendo Turquía una vez más, seguramente Islas Griegas también que lo estamos confirmando, así que mucho Franco para el próximo año y como siempre la posibilidad de viajar con nosotros. Muy agradecidos como siempre por su apoyo, por estar allí del otro lado y de esto se trata todo esto, vivir experiencias, compartirlas con todos ustedes y cada uno de los pasajeros que nos eligen año a año. Bueno, queda reencontrarse el próximo fin de semana con más material para compartir con ustedes y nos estamos reencontrando. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com.